Amor Donde quiera que estés Quiero que por medio de esta canción Recuerdes los momentos de pasión Que pasamos juntos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí tenemos a Daniel en el tour Y tú miremos Y yo te llamo Mami, mami, mami Y junto en un desmayo de pasión Quedamos Mami, mami, mami Mami, mami, mami Mami, mami, mami